para arriba va a ser el problema cuidado le falta algo al motor porque aquel día yo lo anduve y si se la puse y me la quito y me la agarró o sea me la quito y se la quitaba y pero la yona no se la había puesto hasta ahorita que usted le dijo ajá aunque desde que salimos de la sede le dijo que tenía eso quien lleva la cuadri nano no quiere cuidado allá va a ser lo difícil el problema es que llueve dale lanín ahí va bien pujica todos los cafetales de que va a llover va a llover porque eso seguro en los carritos en los carritos en los carritos en los carritos se cayó la bruta la alejandra hay que dejar este carro que hoy se lo ha dicho Oh, ¿y dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira la de... La de Frank Cuidado por comer ahí Ajá, cuidado ¡Eso! Es que está bien listo Imagínese si no ha llovido ¡Qué bonito! ¿Qué pasa? Es que no la estás agarrando ahorita Es que no la estás agarrando ahorita Es que no la hubiera dado A ver, parate, parate, parate Ya estiré el pie ¡Ay, sí! ¡Dáselo a alguien! No sé, a papi se le ibas a dar, fíjate ¡Ay! ¡Ay! Es quemada es la yuca Ajá ¿Algo crees que no le pasa? No, pues sí, pero defiende un poco más ¿Qué pasó? Sí, le defiende un poquito Si no se fue el pantalón es por qué Lo bueno es que anda el pantalón, fíjate ¿No la puede subir usted, gordo? Sí, no la puede subir el pantalón ¡Dájele que le suba esto! Por pesora, él la sube No, gordo, es que se puede molestar usted también ¿Más que ella se cayó una vez? Bueno, así, así nomás Así nomás Así nomás no la subimos Ah, viera a Frank como le hacía No, así brindamos Y Frank dice No hay una moto, es el Michael con tus fotos Uy, esta le quebraste el clorbo Hasta ahorita levanté Es que Es que Bájame, no me lo hacía Suela, pero qué subidota Y todavía falta mucho más Los que conocen aquí Una bajadita De ahí otra trepadita Y otra bajadita Y esa otra trepada Y otra trepada Te quemaste bien, bien, bien Es que solo me prensó Ahí está El pesor te cayó encima Sí, todo Y estas cosas así Ha quemado No, eso está a lo caliente Es que ahorita España no te va a encender Porque dos veces se me cayó Ahí va Ay, no, Dios Los carritos que uso yo Quítense, no lo vayan a golpear Métanse bien allá ¿Tú no? ¿Tú no? Espérate, te voy a quitar Cabales, rescatistas Dos veces se me cayó encima Les presionó la moto dos veces ¿De qué? ¿Presionó? Me cayó encima y solo me cayó ¿Dónde he dicho? Dale, dale Dale, dale Uy Es que eso es lo malo Que se mete como en hoyos Se mete en... Agáralo usted ahí Levantadita Eso, eso Ahí va, ahí va, ahí va No, es que esto es diferente Tratar internet Ahí Franklin, sí lo hacía Franklin Ya la subió Mira, yo le dije algo cuando salimos No es la moto, no que es el conductor Ah, pero te ayudaron No, te ayudaron Me ayudaron, pero yo no he botado mi moto No te ayudaron Por poquito, porque Porque tiempo le llegaron a ayudar Sí, ahí hubiera caído también Si no llega el gordo Agarralo ligero si hubiera caído Él lo empujó, por eso Él es esto, eh La bala aquí, dijimos que la cuchita Subida Que suba la verde Que suba la verde Suban otra, pues Otra Quítese dicho Dale, vamos a ver Es que Ajá, que nadie la ayude Para ver si es el conductor Te quito impulso Y ajá, y cuando yo vi que ya venía para abajo Se va a reparar y me va a caer así Fue donde mejor me quedé ahí Y fue cuando me reparé Cuando quise hacerle para atrás Para que pesan Los que pesan esas cosas Józali, si él tiene choco Arran que subíme la moto Ah, vamos a ver si él sube esta vez No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 En el mismo Es que se va en el Y si se van por otro lado En el mismo Se vuelven a meter Cuidado Cuidado Lábalo bien Pócalo bien Pócalo bien Pócalo bien Bien subido Que sube la otra Aquí Ahí va Va la cuadra Ah, yo ya no quiero experimentar Esa Yo no Es que esta yuca Ay, con una mano Vamos a ver Como si nada Mira a ver En unas así Todas Aquí No te recibe Sí, pero así pasamos Ana Ah Allá va Ahí Ana Ah, pero la de él no la agarra Siba Me espine Pérese Mejor me voy a pie Mejor a pie Que otra Deslizón Ay, como si nada A ver Y mi grupo ¿Dónde está? Allá viene mi grupo Ve Apatita Apatita toca Ahí sí va Apatita toca Ni modo No, eso sí le va a llevar Bueno, ojalá pues Porque está bien listo aquí Ay, es que papi ¿Dónde hizo su cumpleaños? Ay, es que papi ¿Dónde hizo su cumpleaños? ¿De verdad, pues? No Ya lo último Sí, es lo último No, me he hecho bien Esa es su vida Al arriba Mira No, no, no Como no era tu moto No la agarraste así Ah, no Como la agarré entonces No No Mira, hasta me terminé los kites Me dijo que alguien quiere comprar otro Los kites Muchos kites Nos habían quitado para que el Kia se metiera Es que el Kia ahí viene Sí, es que sube Sí, es que sube Métela aquí Métela aquí Háganle señal para dónde se vaya Para allá Para allá, ¿deba? O aquí, ve? Fíjense A ellos, avísale Uy Eso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!